Como un subsidiado congelando competencia Yellow MC with the mic represent ya Intocable, destronando sin clemencia Yellow MC with the mic represent ya Como un subsidiado congelando competencia Yellow MC with the mic represent ya Intocable, destronando sin clemencia Yellow MC with the mic represent ya Evidamente aquí empiezo con mi estilo de karate Métete a fresco para el guche patearte Este es mi arte, yo ahora vengo a demostrarte Que es para mi muy fácil de en medio de sacarte Como un gigante, aplastando competencia Apago falsos cantantes sin ninguna clemencia Es mi apariencia, la que demuestra el estilo Y si te caigo mal, quítate de mi camino Vengo encendido, sencillamente te digo Que levanten las manos, mira todos los corrillos Siempre para el frente, humilde, sencillo Desapareciendo a todos mis enemigos Como un subsidiado congelando competencia Yellow MC with the mic represent ya Intocable, destronando sin clemencia Yellow MC with the mic represent ya Hardcore melaza es lo que yo te tiro Pregúntale a aquellos que ya han quedado fundidos Vengo por la fuerza de un ejército asesino Tomando palos, también los que se creen muy malos Corre por mis venas pura sangre de gitano Like a mago, haciendo desapariciones Canciones de mi cerebro han salido Dando cátedras a niños recién nacidos No son de cora, tampoco tienen el estilo La lírica danza que yo siempre he mantenido Procigo creando dulces sonidos Tengo igualo en los platos y en el sample haciendo ruido Como un subsidiado congelando competencia Yellow MC with the mic represent ya Intocable, destronando sin clemencia Yellow MC with the mic represent ya Aprendo el episodio, vengo poderoso Siempre para el frente, prepárate socio Tira lo que tengas, yo te traigo copio Y un arma cargada, pa' ti envidioso Ando precavido, nunca me destruido Tú mi enemigo, escucha lo que digo Un paso en falso y boom bye bye amigo La bala destroza todo tu sentido Un subsidiado congelando competencia Yellow MC with the mic represent ya Intocable, destronando sin clemencia Yellow MC with the mic represent ya Como un subsidiado congelando competencia Yellow MC with the mic represent ya Intocable, destronando sin clemencia Yellow MC with the mic represent ya